Martín, estamos aquí, mira, a punto de llegar el fin de semana, y ya ese cuchicheo está que arde. ¡Hueves, no te aburras porque arrancó el cuchicheo mañanero! Ya, empecemos hablando de Víctor Arauz. Claro que sí, estuvimos hablando, una plena entrevista con el actor Víctor Arauz, quien nos contó, pues, algunos detalles de su carrera, y además, para él es muy importante la preparación de un actor. ¿Qué te parece? Claro, hace un tiempo con el tremendo pito que decía que hay, estos chicos de los reales, y su preparación llega y todo, y se arbotan en una tremenda polémica y todo, pero veamos qué dice. ¿Le pongo el corazoncito también o no? Porque su opinión es muy importante. Vamos a verle. Ahí lo comemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El cuchicheo en la parándula arrancó. Mantuvimos una grata entrevista con Víctor Arauz. Contento de estar aquí en la capital, nuevamente, yo vengo muy seguido por temas de rodaje, cosas de proyectos que estoy haciendo, pero así, temporada de teatro, primera vez. Entonces, súper chévere porque voy a venir como que durante ocho fines de semana, todos los viernes, saliendo de grabación allá en Guayaquil, llegando acá, y esperando que le guste a la gente lo que vamos a hacer. Es un show que en Guayaquil gustó muchísimo. El actor de teatro, cine y televisión confesó que el frío de Quito le sienta tan solo un poquito. Yo me acoplo, me acoplo con mucha facilidad. Antes se me hacía muy duro con el tema de los rodajes y las notas, como que se me ha quedado como más tiempo acá y como que ya estoy más aclimatado. Llego, estoy con una camisita, todo bien. Oye, ¿qué es lo más sacrificado de un actor? Yo creo que depende, depende lo que voy a decir, depende de cada quien. Para mí lo más sacrificado siempre es el tema de la familia, de los amigos. Siempre como que paso de un lado a otro porque estoy con un perito en la tele, con dos personajes, y estoy haciendo teatro, y paso mucho tiempo, o si no estoy en grabación, estoy viajando. Él nos confiesa que no tiene preferencia a la hora de elegir su trabajo. Yo soy un actor que he tenido la suerte de trabajar en todas las áreas. El cine me apasiona muchísimo. Hacemos, hace poco, rodeó una película aquí en Quito que se llama Agujero Negro, que se va a estrenar mediados de este año. Y el cine me gusta mucho. Pero igual, creo que es como cuando le preguntan al papá, ¿cuál de tus hijos quieres más? O sea, todos los quieres, pero igual con su diferencia, porque son diferentes, ¿no? Deja claro que la preparación de un actor es el principal motor. Yo no dudo que hay gente que tenga este elignato, pero para mí siempre el tema de la academia, de estudiar, pero no en un lugar, sino la preparación también es importante, pero los libros están ahí para ser leídos. Uy, 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 escuche esto. Mucha gente cuando dice, ay, quiero ser actor, o sea, si están pensando en ser actores, pues serían en la tele, y yo creo que hay un error de fondo allá. O sea, creo que el trabajo del actor es, es el trabajo del actor, es un trabajo muy corriente, como el tuyo, como el tema de Bañil, como el doctor, y solo que tenemos distintas áreas. Entonces, a veces toca hacer tele, a veces toca hacer teatro, la tele te da, te da lo que dije hace un rato, siempre te da la popularidad, y ya, bueno, ya está en ti ver si quieres hacer otra cosa o te quedas estancado. Pero, ¿cómo olvidarnos de uno de sus personajes más aclamados? Dios, te cuenta que mi productora por ahí me dijo, Dios, quiero escucharme un poquito, no me vengas, no me vengas sin eso, así que yo espero que tú no, no quieres que me despidan. No. No quieres que me despidan, ¿verdad? No quieres que me quede sin mi sustento diario, por Dios, negra, lo voy a cumplir, lo voy a prometer, te lo voy a llevar. A ver. No hace mucho tiempo que no lo hago, pero, a ver, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chámonos, basta, chámonos, ya. Bueno, por lo menos lo intentamos. Chámonos, basta, chámonos, ya. El cuchicheo sí que estuvo bueno. Para mañaneros, Raisa Prado.